y continúa el sueño de la selección guatemalteca de fútbol el día de hoy guatemala se estará enfrentando ante la selección de curazao un partido en donde se define las aspiraciones el futuro de la selección nacional ya que guatemala si bien está obligada a ganar guatemala tiene que ser precavida se debe jugar de una forma inteligente ya que no se puede permitir espacios atrás ya que esto es muy bien aprovechado por la velocidad la potencia de esta selección caribeña es en donde el rival apuesta sus ataques especialmente por las bandas es donde guatemala tiene que cuidarse de muy buena manera ir al ataque pero sin descuidarse atrás ya que esto puede ser letal puede ser crucial para las aspiraciones de la selección guatemalteca de fútbol pero bien de qué forma podría alinear la selección nacional el día de hoy dirigidos por el técnico amarini villatoro nicolás hagan en el arco línea de cuatro en el fondo por el centro kervin garcía junto a él lo que es jose carlos pinto mientras que por derecha matan pele y por izquierda steven el pelón robles con una doble contención entre lo que es rudy ronaldo barrientos y el pitbull domínguez un elemento por derecha como puede ser oscar santis y por izquierda marvin josé ceballos dejando dos hombres en punta dos hombres ataque que estarán tratando de perforar la defensa de curazao para tratar de anotar los goles para la selección nacional como lo son luis el salamán martínez junto a él el goleador en los últimos partidos de la selección nacional como lo es darwin lom así podría presentarse guatemala el día de hoy para este partido definitivo en donde guatemala sin duda alguna más allá de que le toca como visitante confiamos en este grupo de jugadores así que amigos hoy todos somos guatemala hoy todos somos azul y blanco ya que la selección nacional de fútbol no sólo son 11 jugadores la selección guatemalteca somos todo un país toda una nación